¿Qué es la unidad de la familia? Esa noche nosotros podamos estar recordándole a él, el nacimiento de él, como él siendo Dios, porque él no necesitaba venir a este mundo, pero siendo Dios y no habiendo otra forma de pagar el precio de nuestro pecado, se humanó hasta nacer como un hombre y sufrir como hombre y morir en una cruz después por nuestros pecados, ¿no es verdad? Entonces debemos por lo menos darle la gloria y la honra, ¿no es verdad? Y también otra de las cosas que hacemos nosotros en Navidad, estamos desesperados y llega a las 12 de la noche para abrir los regalos, ¿no es verdad? Y una de las cosas que siempre incentivamos, que no es idea mía por supuesto, sino idea de otro, es siempre poner un regalo extra pensando en el que cumpleaños, ¿no es verdad? Porque el que menos tenemos es al cumpleañero y si bien no darle al Señor, porque él no lo necesita, pero en el nombre del Señor dar a una persona que realmente no tiene quien le dé un regalo en ese día, ¿no es verdad? Nosotros hacemos, digamos, un pesebre viviente el mismo día, el mismo día 25, vamos a tener como un teatro o algo así, armando un pesebre viviente, mientras el coro va cantando, se va posicionando la Virgen y todo el personaje, podemos decir. Y va a ser un pesebre viviente gauchesco, ¿no? Gauchesco, sí, sí. Habrá un campesino, don Zoilo, y él va a ir relatando, relatando, digamos, todo lo que sucedió en el nacimiento de Jesucristo, como anuncia Los Ángeles, el nacimiento de Jesús y todo eso, ¿no es verdad? Gracias. 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 Gracias.